El proceso para llenar los datos de los alumnos antiguos es el siguiente, nos vamos a la página del colegio www.gsp.edu.es, seleccionamos herramientas y nos dirigimos a la opción 11 que es la actualización de datos. En caso de que hayamos olvidado nuestros datos de ingreso, seleccionamos recordar clave, colocamos nuestro correo electrónico y nos va a enviar la clave para que recordemos. Si no, colocamos nuestro dato de ingreso, tanto el usuario como la clave y nos va a aparecer la pantalla de nuestros niños. Seleccionamos los datos y aquí me aparecen los apellidos y el nombre de cada uno de nuestros hijos. Una vez que seleccionemos nos vamos a la opción documentos para matrículas 2004-2014-2015 con los apellidos de nuestros niños. Si tenemos varios hijos nos van a aparecer varios de estos vínculos. Una vez que hayamos seleccionado, la primera parte que es importante es actualizar todos los datos para que todo el resto del proceso se haga en forma correcta. Tenemos aquí un vínculo directo para la actualización de datos. Debemos verificar que todos los datos estén completos. Si no, si no están completos debemos irlos llenando. En este momento estoy completando la información. En caso de que el representante esté correcto lo dejamos, en caso de que debamos cambiarlo, lo cambiamos. Si, verificamos toda la información. Actualizar información. En caso de que tengamos algún problema con la información, con la actualización debemos enviar un mail a alejandro.gsp.edu.es. Una vez que hemos completado la información, retornamos a la página anterior y vamos a imprimir la ficha del estudiante. Es importante que la impresión se haga sin cabeceras. Aquí ya nos va a salir toda la información. No se preocupen porque el número de matrícula es asignado por el ministerio una vez que se inicia el año lectivo y ahí va a ser completado. Tenemos toda la información y lo que hacemos es, dependiendo de nuestro navegador, ir a la opción imprimir. Vemos que la página de impresión esté sin cabeceras. Preferible disminuir un poco el tamaño. Estoy viendo en este momento que me está saliendo algunos datos en la parte inferior, que veo que no es inconveniente. Si deseamos le vamos disminuyendo el tamaño de manera que me aparezca todos los datos en una sola página. En mi caso estoy viendo que con un 75% debería ser suficiente y el tamaño de letra se encuentra correcto. Todos los datos se encuentran correctos. Si me aparecen cabeceras, lo que yo tengo que ir es a ver en el encabezado que no exista ningún tipo de cabeceras. Esto lo hacemos a través de configurar página. Entonces, de esta manera podemos imprimir la información. Luego retornamos. Vamos a la ficha de matrícula de matrícula ministerial del estudiante. En este caso hacemos lo mismo. Seleccionamos imprimir. Verificamos que no existan cabeceras. No existan ningún tipo de cabeceras. Y luego verificamos que toda la información esté en una sola página. Mandamos a imprimir. Y por último tenemos que llenar la ficha informativa para el Ministerio de Educación. Seleccionamos ficha informativa para el Ministerio de Educación. Nos va a aparecer una página que no la vamos a poder completar en línea, sino que la debemos descargar. Para esto nos vamos a archivo y ponemos descargar cómo. Seleccionamos formato Microsoft Word. O quienes trabajen con software libre, pueden seleccionar formato Open Document. En este caso yo selecciono Microsoft Word. Se me abre la página de Word. Habilito la edición. Quienes no tengan deshabilitada esta edición va a aparecerle automáticamente. No debemos llenar el número de código, que como les indicaba es un código que es proporcionado por el Ministerio. Tomar en cuenta por favor completar los datos con mayúsculas. Apellidos y nombres. Voy completando toda la información que tengo. El momento de seleccionar las opciones, por favor utilizar la X mayúscula. Y una vez que hemos completado todo, lo primero que hacemos es guardar como y colocamos ficha acumulativa y aquí colocamos nombres y apellidos de cada uno de nuestros niños. Vamos llenando una ficha por cada uno de nuestros hijos. Colocamos guardar. En este caso yo la voy a guardar acá. Y una vez que hayamos guardado, lo que tenemos que hacer es archivo, imprimir. Aquí me va a aparecer la vista previa una vez que esté completo todo. Verificamos de todos modos que las fichas estén bien cuadradas para que estén en un mejor orden. Y adicionalmente a imprimir y entregar en el colegio, una vez que hemos completado este proceso, por favor enviar esta ficha a la cuenta registro.registro.gcp.edu.c. Con esto, el día que, con estos documentos y los adicionales que solicitamos en la página web de colegio, nos acercamos a la matrícula en el colegio. Si tienen cualquier duda pueden enviarme un correo a la cuenta alejandro.gcp.edu.c. Muchas gracias.